Agradecemos a Celia por este cafecito. Miren señores, quería comentar algo en el ayuntamiento, o más bien, en la alcaldía o en el terreno del Distrito Nacional se está dando una situación bastante delicada y es el hecho de que, ustedes saben que la alcaldía de Santo Domingo, muy atinadamente, hace ya muchos años, emprendió la contratación de compañías recolectoras de basura para facilitar y viabilizar primero las recogidas de desechos sólidos y luego el transporte hacia su destino final, que es el vertedero de Duquesa. Hay cinco fundaciones en el Distrito Nacional que prestan servicios de ese tipo. Estamos hablando de las fundaciones Fusco Sagusigua 27, Funzaco, Escova, Funzasursa y Fundamapu. Estas cinco fundaciones prestan servicio en la parte norte del Distrito Nacional. Estamos hablando de la circuncrición número 3 y la circuncrición número 2. Estas fundaciones han pedido a la alcaldía que le pague una deuda de unos 70 millones de pesos que tienen atrasados y es que se acumula deuda sobre deuda, según me comentaron. Hace más de un año que tienen atraso de pago y obviamente que eso imposibilita el funcionamiento de las actividades diarias de estas fundaciones. Estas fundaciones operan primero con recursos propios y con mano de obra de los mismos sectores a donde pertenecen. Fusco Sagusigua 27, por ejemplo, es una fundación de recolección de basura de los guandules, de huachupita, del barrio 27 de febrero, entre otros. Son unos cinco barrios que agrupan. Y es, ah bueno, también la Ciénega. Y es, lo habla esta acción, porque yo mismo conozco del funcionamiento. En estos barrios periféricos que dan incluso al río Sama, se eliminaron alrededor de unos 120, 125 vertederos improvisados que se habían creado precisamente ante la situación de que el ayuntamiento, que la alcaldía no podía accesar a esos sectores por varias razones, uno, angosta sus calles, dos, el estado de sus calles, tres, la delincuencia rampante que había en esos sectores, que ya eso ha ido mejorando, hay que decirlo, cuatro, por no tener los equipos propios de operar en esos sectores donde se crearon esos vertederos. Bueno, pues se crearon estas fundaciones por ideas no solamente altruistas, sino también de emprendedurismo que se dieron y empezaron a funcionar estas fundaciones como empresas recolectoras de basura. Hoy en día esas fundaciones están gritando, están pidiendo que la alcaldía del Distrito Nacional se reúna con ellos, resuelva la situación de la deuda que tienen, repito, de unos 70 millones de pesos, otra cosa que resuelva el asunto del acopio de basura que hay en el sector de villas agrícolas. Allí muchos de los camiones de estas fundaciones son retenidos, vamos a decir así, porque tienen que durar horas y horas para poder descargar la basura, porque el proceso burocrático al que han sometido a estas empresas es demasiado. de manera que estamos apelando a que desde el Departamento de Planeamiento Urbano y de Aseo Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional se pueda llegar a alguna solución, porque no es el hecho de que solamente se le deben 70 millones de pesos, es el hecho de que ahí hay focos de contaminación importantes, y que reivindicaciones que se habían logrado allí y avances que se habían logrado en esos sectores, hoy en día se están perdiendo porque no hay un acercamiento directo, directo de la Alcaldía del Distrito Nacional con esas instituciones. Repito, son cinco instituciones que están agrupadas en Funzarrec, que abarca 11 sectores del Distrito Nacional. Bueno, la posición de la Alcaldía del Distrito ha sido ir recogiendo esas tercerizaciones, y empezaron por el mayor de los subcontratados, que era AAA, una compañía que por demás era de Ángel, es de Ángel Rondón, y desde el inicio de la gestión una de las primeras medidas que se tomó fue dar atrás a ese contrato, no renovarlo. Pero perdóname Laura, no me refiero, perdóname. No, yo te entendí perfectamente, pero la política, uso la referencia de lo que pasó en ese caso, porque la política del ayuntamiento está haciendo recuperar el control directo de los distintos aspectos de la recogida de la basura. Pero incluso le sale más barato hacerlo vía esas fundaciones. Bueno, en teoría. No, en teoría no es la práctica. La verdad es que uno no tiene el nivel total de detalle, porque en teoría AAA también salía más barato. Yo sí lo tengo. Entonces, hay muchos aspectos. Yo sí lo tengo, porque incluso, yo te lo digo, no porque yo trabajé con estas fundaciones, no porque conozco el trabajo, yo te lo digo porque yo manejé los números en cómo le salía al ayuntamiento, a la alcaldía, entrar a esos barrios a recoger la basura, y cómo le sale, y cómo se lo pagan incluso. O sea, a esas fundaciones, el costo por tonelada, que es en dólares que se paga, es ínfimo comparado a cómo se paga con las grandes compañías que resuelven la recogida de basura en los cascos urbanos. Incluso de esa circuncisión número uno, si tú te pones a ver los contratos y los pagos a esas compañías que están en la circuncisión número uno, son sumamente, o sea, muy diferentes. Sí, no, y la verdad es que si el ayuntamiento tiene su propia estructura, no se supone que haya gente beneficiándose desde el punto de vista económico. Una fundación debería ser una dinámica distinta, pero lo que te digo es que el ayuntamiento ha ido cambiando su política con relación a ese tema. Así que muy posiblemente estas fundaciones estén cayendo en el marco de este cambio de política que aparentemente el ayuntamiento del Distrito Nacional va a implementar. A eso hay que sumar el tema de Duquesa, señores, lo de Duquesa no está resuelto. No, no, no. Lo de Duquesa sigue siendo un problema serio, una congestión terrible, esa gestión colectiva que ahí se está dando con gobiernos y ayuntamientos, todavía falta mucho para que sea fluida. O sea que el tema de la basura va a seguir en la agenda nacional un buen tiempo, por lo menos hasta que se busque una solución más sostenible con el tema de Duquesa, que todavía está en una transición bastante caótica. Date cuenta que el director de Haceo Urbano renunció, que es del PRM, renunció precisamente que no tiene ningún interés en esas fundaciones, porque él había sido el enlace entre la alcaldía y esas fundaciones y había hecho precisamente estudios donde se le autorizaba a que disolviera esas fundaciones. Pero ven acá, o sea, estas fundaciones te están ofreciendo un servicio que te sale más barato, que es más eficiente y que tiene muchos años. Vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a representantes de esa fundación aquí y un representante del ayuntamiento. Vamos a invitarlo. Eso sería interesante. Porque ya hay cosas con las que mejor tener la explicación de vosotros. Claro, yo creo que sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa para la entrevista. Seguro. Yo lo que quise fue poner en el tapete el tema. No, pero es bueno escucharlo, que ellos mismos lo expresen, la situación. Vamos a invitarlo. Y vamos a la pausa. Y vamos a la pausa.